Hola, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Los Ángeles Press. Yo soy Guadalupe Lizárraga y es un placer compartir este espacio con ustedes en el que estamos construyendo estos nuevos puentes informativos entre redes sociales, medios, radioescuchas y principalmente con las comunidades de mexicanos en California. Le damos la bienvenida a Gladys del Puerto de Los Ángeles con México, que cada miércoles nos estará acompañando con el seguimiento de las redes, porque ya es parte de la familia de Los Ángeles Press. Lo mismo que el conductor Carlos Alarcón, quien ha estado al frente de estos micrófonos haciendo un loable trabajo de conciencia para nuestras comunidades. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos. Gracias a ti. Buenas noches. Hoy vamos a hablar de un tema que no les gusta a los gobiernos. Vamos a hablar de la violación de derechos humanos y nos vamos a trasladar a México para comprender qué significa una violación de derechos humanos en estos momentos en un país que vive una grave crisis política al estar dándose una lucha nacional contra la imposición de un gobierno, contra Enrique Peña Nieto en México. Para esta discusión tenemos un invitado especial por ser un hombre valiente y ejemplar que no solo se ha aferrado a la vida propia, sino que también defiende la vida de los demás. Él es Agustín Estrada Negrete, un doctor en educación, maestro en psicología, pero que también se ha convertido en el primer asilado político a causa de Enrique Peña Nieto, al ser víctima de homofobia desde 2007. Agustín Estrada ha sufrido tres atentados, dos en México, uno en California, y hoy nuevamente vive una situación delicada ahora con su familia, quien ha recibido nuevas amenazas de muerte. Este es nuestro tema el día de hoy, así es que lo invitamos a quedarse con nosotros después de esta pausa. Estás escuchando Los Ángeles Press. Regresamos. Estaba escuchando el silencio cuando noté que la noche estaba más clara. Supe que las estrellas iban a ser testigos de lo que diga y haga. Volar la mente y el cuerpo en la libertad de estar con la gente que quiero estar. Y saber que si el cielo se enoja, habrá más ni un techo para calmar el dolor. Dame un trago, amigo, brindemos por lo que nos une hoy. Son los viajes como estos que llenan el corazón. Soledad, te dejo sola, decido salirme en barco y en destinos que mañana te harán reír. Si no entiendo ni el día o no entiendo la noche, solo voy. Si no entiendo de plata, de propinas o poder, no quiero entender. Y vamos a empezar en esta semana que se dieron noticias muy interesantes, sobre todo porque pese a su importancia no se encuentra, no se difundieron en la agenda de los medios o están parcialmente abordados. Vamos a empezar con Venezuela, que acaba de ser destacada con el mejor sistema electoral del mundo por el expresidente Jimmy Carter, quien durante el conversatorio anual del Centro Carter dijo que Venezuela cuenta con un sistema automatizado de votación que además arroja una boleta en físico y facilita la verificación de los resultados. Desde 2008, la Plataforma Electoral Venezolana funciona de manera automatizada en su totalidad y en cada uno de los procesos, desde la inscripción en el registro electoral hasta el conteo de los votos, es auditable. Y pues bien, también en Chile, el número de estudiantes universitarios que solicita créditos bancarios para costear sus carreras se incrementó a un 45% durante este año y pese a las manifestaciones masivas para que la educación sea gratuita, no se ha escuchado esta demanda. Según las cifras oficiales, en Chile existe medio millón de universitarios endeudados con sus estudios. Mil, 110 mil estudiantes son considerados morosos, lo que les impide contraer nuevas deudas y los pone en riesgo de perder sus hogares. En Bolivia, el periodista Fortunato Esquivel aseguró que en su país se incauta ahora el doble de droga y la lucha contra el narcotráfico es mucho más exitosa que cuando operaba la DEA. Sostuvo el periodista que la DEA siempre estuvo protegiendo la producción de droga en Bolivia, especialmente en la época de los gobiernos neoliberales durante los años 80. También en México, las ejecuciones empiezan a llegar a la clase política. En esta semana, hubo dos diputados asesinados del PRI. Uno de ellos era Eduardo Enrique Castro Luque, recién electo del Distrito Local 17 de Ciudad Obregón, Sonora. Al diputado lo mataron de ocho balazos fuera de su propia casa en la colonia Chapultepec. El otro asesinato fue el del diputado local Jaime Serrano Cedillo de Ciudad Nezahualcóyotl. El diputado Serrano estaba relacionado con las drogas, incluso estuvo internado en un centro de rehabilitación. Es algo que poco se sabe en los medios en México de este diputado mexiquense, quien fue acuchillado en su propia ciudad. Tuvo a su cargo administrativo también varios centros de rehabilitación. Y nuestra fuente confidencial informó que también utilizaba a los internos como grupo de choque. Ocho días antes de este asesinato en Ciudad Nezahualcóyotl, ocurrió un ataque de grupos de choque, al que se relacionó con el grupo Antorcha Campesina, también identificado como brazo armado del PRI. E incluso en las redes sociales se daban testimonios de ciudadanos que estaban asustados, incluso por el pánico que estaban escuchando balaceras, porque los medios no informaban nada. El mayor susto que informaban era simplemente el silencio de los medios. También hubo declaraciones oficiales por parte del gobierno del Estado de México desmintiendo los actos de violencia, mientras en las redes sociales Facebook y Twitter difundían los testimonios de los ciudadanos diciendo que estaban escuchando balazos, que algo estaba pasando. Esto fue el 5 de septiembre y el asesinato de este político serrano, sedillo, fue perpetrado por la tarde del 16 de septiembre. No sabemos aún si hay vínculos entre estos hechos, pero indudablemente esta violencia está marcando signos de crisis política, no solo en esta región, sino en el país. Nos vamos a una pausa y regresamos con nuestro invitado, Agustín Humberto Estrada Negrete. Estás escuchando Los Ángeles Press. Regresamos. Estaba escuchando al silencio cuando noté que la noche estaba más clara. Hola, buenas noches, Agustín Estrada. ¿Qué? ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos listos para una entrevista aquí en la radio, W Radio. Hola. Sí, claro que sí. Estamos aquí, pues, preparados. Gracias por aceptar esta entrevista. Yo sé que es difícil también para ti estar hablando, darnos esta primicia en este espacio alternativo, sobre todo cuando estás atravesando por una situación delicada tu familia, tu hija, tu hermana. Pero, pues, nos gustaría escuchar de tu voz los motivos del asilo político que el gobierno de Estados Unidos te ha otorgado, siendo el primer asilo político a causa de Peña Nieto. Sí, claro que sí. El asilo político se solicitó por tres causas, por lo que fue la causa de persecución política, tortura y situación homosexual. Fueron las tres causas que se solicitó debido a la persecución de la que fui objeto en el Estado de México por el entonces gobernador y el amante mío, Enrique Peña Nieto. Sí. Fue una situación de violación a mis derechos humanos muy fuerte, que estuvo matizada por toda una persecución estructurada, utilizando lo que son las instituciones gubernamentales como lo fue y lo es todavía la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, la Procuraduría de Justicia del Estado de México, así como la Secretaría de Educación. Actualmente, lo que es la persecución no ha cesado. Continúa la persecución contra mi familia, contra mi hija, contra mi hermana, contra mi madre, contra todos mis hermanos. Y pues es una situación que se está viviendo muy difícil allá en México. Sí. Agustín Estrada está cumpliendo dos años de su segundo atentado, que casi le quita la vida. Él cruzó la frontera en silla de ruedas de la Cruz Roja, salió directo hacia el aeropuerto y cruza la frontera de Tijuana en silla de ruedas. Lo recibe el gobierno estadounidense, las autoridades migratorias, y lo mandan directo a un hospital. Él estuvo también atendido por el Hospital de Sobrevivientes de Tortura en San Diego. Y en estos momentos, bueno, hay una primicia, una situación delicada al haber recibido su hermana amenazas de muerte, a su hija, su hermana, y el escolta de la hermana que estaba protegiéndolo o que está protegiéndolo. ¿Es así, Agustín Estrada? Sí, claro que sí. De hecho, aquí lo más grave de la situación es, pues, que la amenaza ahora la hacen a la escolta de protección. Les dicen que si defienden a mi hermana, que los van a asesinar a ellos y a toda su familia, lo que deja vulnerable completamente a mi hermana porque es una amenaza ya directa a que no se metan porque la van a asesinar. Y en ese sentido, pues, queda una situación de total impunidad en el Estado de México porque es la forma de proceder del gobierno de Enrique Peña Nieto, el de censurar, el de castigar, si las personas denuncian, si las personas defienden sus derechos humanos o se oponen a sus decisiones políticas equivocadas. Entonces, esta situación la estamos padeciendo nosotros. Tú tienes un expediente abierto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con base en Washington. Ese expediente habla de las medidas cautelares expedidas desde 2009 en el Estado de México. Sí, así es. Existe lo que son las medidas cautelares y una demanda contra el gobierno mexicano, contra el Estado mexicano y Enrique Peña Nieto por violación a los derechos humanos, todavía abierto. Se ganó el juicio de medidas cautelares en el que al Estado de México se le llevó a juicio. El Estado de México pierde, se acredita en la violación a los derechos humanos y entonces se ordenan las medidas cautelares para proteger a mi familia. Aquí la problemática es que las medidas cautelares las determina el Estado mexicano. El Estado mexicano es el que determina las medidas cautelares y pues ante esta situación de que Felipe Calderón Hinojosa es homofóbico y se trata de una situación donde el presidente impuesto electo hay un compadrazgo con todos estos personajes de la política, nos dejan en estado de indefensión porque no quieren mover un dedo para defendernos y solamente hacen discursos políticos y le dicen a la gente lo que quiere oír, que no se han violado los derechos, que no ha pasado nada, que la comisión y que el gobierno federal ha tratado de proteger, pero no han hecho nada. De hecho, el día de hoy hubo una reunión que ordenó la Comisión Interamericana al Estado mexicano y lo que ellos dijeron es que lo único que iban a hacer era cambiar a las escoltas y que a esas escoltas no la iban a zacatear, fue la palabra que ellos utilizaron. Entonces nosotros pedimos la reubicación de mi hermana, mayor protección, porque es obvio que a las escoltas y a todos los policías que protejan a mi hermana les están mandando un mensaje muy claro, si se meten los vamos a matar también a ustedes. Entonces, claro que hay un aviso que les están diciendo a ellos, entréguenmela porque la voy a matar y si ustedes salen en la defensa, ustedes van a morir también, no es como que una muerte anunciada. Y en este sentido, pues es una situación gravísima porque nos dejan en total estado de indefensión. Yo tengo muchísimo miedo, mi hermana, mi niña es una bebé y están en estado total de indefensión. Enrique Peña Nieto es asesino, es una persona que utiliza todos los recursos para destruir a las personas que le estorban. Y pues yo sé que esta situación se va a cumplir y estoy muy temeroso. Sí. Sí.